Elisa Bernassi está re caliente. Para mí el estado civil de Elisa Bernassi es en celo. ¿Viste? Está siempre así caliente, está bocándose. Elisa Bernassi está en llamas. Bueno, estuvo ayer en el programa de Roberto Petinato y pasó esto. ¡Hay que domar a Bernassi! ¡Qué manera de empezar abril, chela! Para los que no se enteraron porque estaban comprando huevitos de pascua para su tía abuela, les cuento que Elisa Bernassi estuvo de visita por el programa de Petinato y a la negra parecía una yegua desbocada. En busca de un lindo potrillito. Le parto en ocho, Petinato. Bueno, bueno, bueno. Te extrañaba, gracias, chicos. Te extrañaba. ¿Por qué extrañarías a un ser como yo? Porque te quiero. Las cositas que tenés, me gustan todos los accesorios, todo, todo. Hay cantidad de accesorios para que están. ¿Me puedo sentar? Sí, sentame, por favor. ¿Y sabés lo que Bernassi? Ahí está muy lejos, te quiero tocar. Está muy lejos. Hay gente que es insaciable realmente. Te quiero. Bueno, muchas gracias. Ricardo, el fenómeno... Porque ahora todo el mundo me dice esta pelotudez, que a mí me enferma. Venía UPA. No. Dale. Chuchito. Son los últimos cartuchos que te quedan. ¡Pretirado! Y ni bien comenzó la velada... La invitada transpiraba más y más. Tanto que necesitaba humedecer sus labios. El deterioro físico en general. Me viste en bola, sos un hijo de puta. ¿Cuándo me viste? ¿Cuándo me viste? Me estás mirando. ¡Roberto! Nunca te vi tan colorado. Me dijeron que te tengo que chuponear. Me mandaron mensajes en el programa. ¿Qué qué? Que te tengo que chuponear. Sí. Besos, de lengua. No me podés dar un beso porque soy una persona... ¿Qué? Grande. Una persona casada, una persona casada con un bebé que si llega, se llega a despertar a este momento Lorenzo y ve una escena así, ¿cómo queda ese chico? Pero ese chico... Si tus hijos mayores no han quedado mal, ¿por qué va a quedar mal el chiquito? Pero no crean que esto es algo tan nuevo para Elizabeth. De hecho me acabo de conseguir un archivo donde... ¿Qué cosa? ¿Cómo circula la información, eh? Me parece que es lo que se conoce como el boca a boca. Muy bien. Este muñeco. Perdón, perdón, chica loca hoy. Estás muy regalada. ¿Qué nos importa? ¿Es tremendo? Son siempre así. Tengo acá una nota que le hicieron a la gente... Justamente iba a decir que uno tiene que competir con esto ahora. Con Pablo Charri, efectivamente. ¿Se se ve? ¡Ah! Entonces... La cámara no lo tomó bien. ¿Quieren repetir? ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y la negra siguió en busca del arco contrario y como un animal en celo que no consigue saciarse se tornaba cada vez más indomable. Encima de todo, le dieron de tomar la misma pastilla que a Beto Cacela y le hizo el mismo efecto. Marche un combo con dos por uno. Beto más Elizabeth. Pergolini es el único caso que yo conozco de tipo que involuciona todo el tiempo. Yo creo que canta mal Ford. Yo creo que no es artista. Ford está para cantar en un crucero. New York, New York. Si yo fuera a comer a lo de Mirta, le diría que está golpista. Mirta está golpista, Mirta está destituyente. El fenómeno Ford. Me parece que tendría que seguir los pasos de Ricky Martin. Me parece que tendría que ir... ¿Pero vos decís que sigas los pasos descalzos? En la arena. En la arena. Que se vayan los pezitos. El pasito para adelante y el pasito para atrás. Me parece una persona tan idiota. Es tan pelotudo. ¿Qué eras amiga de Ernestina Pais? Nunca fui amiga de eso. Yo la gente miserable no es mi amiga. ¡Uy! Se viene el agua. ¡No! Bueno, a esta altura, Elizabeth, esta noche la pongo Bernassi, seguía al acecho, Petty resistiendo los embates y los convidados de piedra siguieron siendo convidados de piedra. Pero les propongo que sigamos conociendo las delicias y placeres de... ¡Everybody shake it! Elizabeth. El sexo a lo bestia, que es lo que muchos hombres se deben imaginar, que es la negra Bernassi. Muchos dirán, sí, muy simpática, pero le tienen ahí como un... Bueno, yo en la época que menos cogí en mi vida, ¿qué es lo que tengo que decir? Sí. Cuando hice infómanas. No. No. Nada. ¿Estás segura? Tenía que obligarlo. ¡No! ¡No! Hay información ahí. Ahora se puso nerviosa ella. Me cago. Me cago. Bueno, por lo menos que se supiera. Entiendo. Y en el último acto de esta cacería, veamos qué le puede pasar al cazador. Este, te aviso que es la única vez, porque yo no tengo tiempo en general por la radio y como vos, pero que lo elegí yo personalmente para vos. Acá hay onda, loco. Yo elegí personalmente que es Rosita. Ay, sos un amor. Y él y agradecele. Dame un besito. Claro. ¡Es un padre! No te va a pasar nada. Es un beso. Mañana en la radio me van a preguntar por qué no te di el beso. A veces, a veces funciona más cuando uno se queda con las ganas. ¡Rajemos, negro! ¡Durísimo! Yo fui testigo de que Lisa Bernassi es una mujer en celo. Año 97, cronista SQC, entrega de los Martín Fierro, Geraton Hotel, ascensor. ¿Habitación? No, en la habitación no. En el ascensor. Ella... ¡Maloteo! ¡No! ¡No! Pero para abajo teníamos mal. Pero escribimos, ya está. Una dama de cualquier manera. Era para ver si tenía pastillas. No, la dama me lo tiró. Exactamente. Exactamente. Esa es la parte que no me acuerdo. No, quiero decir, una gran chica. Los caballeros no tienen memoria. Exactamente. Los caballeros no tienen memoria. No hubo acceso carnal. ¿Puede ser eso? Cuando las mujeres son como muy combativas, los pibes se retraen. Muy fálicas, diríamos. ¿Los pibes se retraen? ¡Obvio! Puede ser, puede ser. Una mujer que te avanza mucho como curioso. Yo además me sentí... Al lado de Elisa Bernal yo la escuchaba en el radio del Plata M. ¿Cómo se llamaba el programa que hacía con la Lomía? 9 p.m. 9 p.m. Exacto. ¿Te sentiste pesado? Como si Zapartín... Como si Zapartín... Como si Zapartín... Como si Zapartín... Pero en la segunda oportunidad que ves, te paso valores. Es como si Zapartín te dice, vamos a andar a caballo, ¿no? Claro. Exactamente. En ese momento. A mí me parece muy sexy, me parece que va al frente, me parece que es muy graciosa. Me parece que es como demasiada mina para un tipo. Por eso los tipos Zapartín... Para mí es demasiado. Les da como miedo. Igual, haberlo puesto incómodo a Petinato realmente es un mérito, ¿eh? No, pero me parece que debe tener información. Trabajaron juntos... Trabajaron juntos todo un año en este canal. En todos al diván. Debes saber cosas. Trabajaron mucho. ¿Fueron juntos al diván también? No lo sé. Todos fueron al diván. Ella, ella. Todos pasaron. Yo quiero ir a trabajar ahí. Mentores, para, imaginate lo que debía hacer laburado con los dos juntos. Pasaron un toco. Acá tenemos... Todos al diván, me parece que fui a todos al diván yo. ¿Puedo hablar? No sé si lo sabemos. No, no puedo. Acá tenemos... ¿Estaba Rolón en ese programa? Sí. Ah, entonces, igual estamos un poquito... Estamos un poquito incómodo, Peti, me parece. Sí. Un poquito incómodo. Pasa, me parece que son amigos. Sí, también, pero ahí me parece que quería... Él quería que la tierra hiciera un hoyo y se lo tragara ahí mismo, ¿no? Sí. Todo al final. Es la sensación que uno tiene con el Isabel Bernaysi, que no tiene filtro, ¿no? Es su gran valor, si se quiere, ¿no? No me parece mal que una mujer... Sí, pero Peti sí, tiene filtros ahora, obviamente, y son absolutamente respetables. Bueno... Las cosas, por ejemplo, que dice... No, 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 no. No vale todo en televisión. Las cosas que dice Elisa Bernaysi de Pergolini y de Red. Chavo, dale, dale, dale. Sácame la, por favor. ¿Qué pasa en seguridad? ¿Por qué? Es un show. ¿Qué querés que te la saque de encima, Jazmín? Sí, por favor. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Ahí está el aire! El Chavo Fox está retirado, ¿no es el viejo Chavo Fox? Ahora, ¿no es el viejo? Bueno, Chavo Fox, el viejo no. ¿Dónde está, Chavo? En una biblioteca. ¿Dónde está, Chavo? En el cine de arte, viendo... El viejo tampoco era, lo que pasa es que yo dejé correr, pero no era. ¿Y si me desfrazo de bibliotecario, tampoco? ¡Epa! Chavo, escuchá, Chavo, ¿le das un beso a Jazmín? ¿Le das un beso a Jazmín y después decís, aguante la ficción? ¡Claro! ¡Qué triste! Señoras y señores.